San Marcos, California El patinador Jan Strieblink viene saltando barandas desde hace años Y lo hace sin usar casco Ha tenido suerte hasta ahora Pero esa suerte está por terminar Jan se da un golpe brutal en la cabeza Jan, Jan, por favor, no hagas broma Sus amigos se asustan ¿Necesitas ayuda? Oye, no lo toques Dime La respiración de Jan es dificultosa Sus amigos esperan que esté bromeando Jan No es motivo de risa Jan, ¿estás bien? Hay que llamar a una ambulancia Jan ha sufrido un trauma encefálico Sus amigos están en pánico Despierta, viejo Despierta Llaman por ayuda Jan Pero no logran comunicarse Escúchame, viejo Jan, despierta Temen que su amigo muera Vamos, reacciona Y entonces Jan Reacciona ¿Estás bien, Jan? Milagrosamente, Jan abre los ojos Dime, ¿te encuentras bien? El temerario adolescente se recupera Y recuerda lo que falló esta vez Cuando subí a la baranda Vi a mi amigo Byron Que estaba parado usando su cámara Jan desvía su salto Para evitar a su amigo Caí encima de mi patineta Mi cabeza se fue hacia atrás Y caí con todo el cuerpo al suelo Perdí el conocimiento enseguida Hey, Joey, reaccionó Llegan los paramédicos ¿Usabas un casco? Lo atienden por una contusión Inmoviliza su cuello Muévelo con cuidado Tengo mucha suerte de estar vivo Pudo ser mucho peor Me pude haber quebrado la cabeza El accidente no aleja a Jan de su patineta Lo más increíble es que todavía No usa casco No uso casco porque son incómodos Estorban mucho Quizás sus amigos puedan recordarle Que la vida no siempre da una segunda oportunidad Bien Bien